El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el regreso a la nueva normalidad que deja la pandemia del COVID-19 en el país debe ser un punto de inflexión para apuntarla a los cambios económicos y sociales que su gobierno ha emprendido para eliminar las brechas de desigualdad que existen en el país desde hace 36 años. Por ejemplo, expuso que la conquista de la libertad y el derecho a disentir son una garantía para los mexicanos, ya que durante la emergencia sanitaria se ha podido domar la pandemia sin recurrir al autoritarismo. Por otro lado, manifestó su preocupación por los males crónicos que padecen miles de mexicanos como hipertensión y diabetes, y por ello consideró necesaria una política para revalorizar la educación de la salud y que sea impartida en escuelas y transmitida a toda la población a través de los medios de comunicación.